Bienvenidos a los Wiscochos. Bienvenidos, Wiscocheros. Un episodio más. Y esta vez con... Seagram's Seven. Seagram's Seven Crown, conocido como Seagram's Seven. O como el primer Seven del Seven and Seven. Exacto. Si han escuchado del trago que se llama Seven and Seven, es un Seagram's Seven con Seven Up. Clásico. Clásic. Y clasí. No. Estamos hablando de un whisky de la compañía Diagio. Los roots de su historia son en Canadá en realidad. Pero estamos hablando de un whisky de mezcla americano. Ok. Eso hay que ponerle atención. No estamos hablando de un blended scotch whisky. Estamos hablando de un American blend. Ni Kentucky, ni straight, ni bourbon. Hay mucha gente que se refiere a esto como el vodka marrón. The brown vodka. Porque supuestamente contiene como 75% de lo que se consideraría un vodka y 25% de lo que le da el sabor del whisky. No sé si en Estados Unidos también. Pero normalmente la diferencia entre vodka y whisky de grano es el nivel de destilación. En la calle. El slang de la gente. La gente que le llama brown vodka. Sí. Puede ser que es casi vodka. Vamos a ver. Mira, la nariz. Lo que pasa es que esto es un whisky que se toma con soda, con club soda, con Seven Up. No. Pero obvio. Nosotros aquí en los whisky todo lo probamos por sí solos para entrar al alma de la creación. American whisky. A blend of distinctive character. La verdad no, no dice nada. A ver. La nariz huele bastante al alcohol. Sí, pero es como débil. Puede ser mi nariz de hoy. El alcohol es lo que más prevalece. Sí tiene un olorcito así como de la manzanita. Muy etanólico. Sí, el etanol está bastante in your face. Y también hay como algo off. A mi nariz ahora mismo se me tira más como a una creación que está tirándose más scotch que bourbon. Sí, está entiendo. Está buscando ser, no un blend finish, un blended scotch quizás. De ex bourbon, barrica ex bourbon. Sí. Ey, pero tiene una notita de nuez. Sí. Es bastante nutty. Sí, eso puede ser un componente de trigo. Está abriendo un poco. La verdad hay que buscarlo. Está escondido detrás de mucho alcohol. 40% de alcohol. Pero bueno, veamos el paladar que nos dice. Está como dulcito. Tiene el caramelo, tiene la vainilla. Está aguado. Se siente aguado, pero... Muy aguado. Pero el alcohol... Está ahí. No es aguado de que vas a suave. Pero... Sinceramente, no es horrible. No es horrible, pero... Yo... No voy a tomar los nichos. Tiene sus notas. Sí, claro. Tiene tu bar. Ok. Este es un lugar donde es lo que hay. Y te lo tomas y no estás maldiciéndolo. Y mezclalo con tu 7-Up. Sí, esto definitivamente para lo que se usa. Sí. Está buenísimo. Pero así solo... Pero comparando con... Digo... Lo que probamos aquí recientemente era como el Wild Turkey 81. Eso está por encima de esto. Está por encima, pero es el... En calidad. El precio. El Wild Turkey 81 es el que sacaron Wild Turkey cuando la gente del mercadeo estaban diciendo Ey, tenemos que sacar algo de... Barato. De 40. Ajá. Y el destilador se perdió. No, 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 no. Sacaron 81. Pero... Sí, está empeorando. Mira, no es un buen whisky. Para tomarlo solo. Definitivamente. Pero... Hay un gran esfuerzo detrás del blender aquí. Que hay que reconocer. Hay un gran esfuerzo. Estamos hablando de un whisky en los 70's. Era muy popular. Sí. Se vendió... En 1970 llegó a vender... 32 millones de cases. Y después llegó a los 80's, los 90's que la industria cayó. Y en el 93 vendieron 8 millones. Pero mira... 32 a 8. Mira, mira como el estilo de mercadeo que lleva esta marca. Y es del... Let's save... Como salvamos el dive bar. Como... Como estamos... Estamos... Están muy conscientes que... ¿Dónde toman este whisky? ¿En los bares más populares? O... El dive bar. No sé cómo. Sí, sí, sí. El dive bar como es un instituto americano. Sí. Mira, la verdad que... No. No. Cada vez me disgusta un poco más. Es un vodka con un poco de whisky. Así me saben. Yo voy a probarlo con 7up en algún momento. Esto debe estar muy bueno en... 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 En esa situación. No lo dudo. No es para esto. Saquen su ginger ale. Saquen su highball. Ginger ale. O 7up. Club soda. Con limón. Como les guste. Y la verdad que... Yo creo que esto no defraude. Sí. Si quieren un... Sipping whisky americano barato. Hay otros. Hay otros. Hay otros. Wild Turkey. Evan Williams. Incluso Jim Beam. Incluso Jim Beam. Entonces... Next. Mi experiencia. Yo empecé con Merciful y terminé... Sí. Pero agua a la boca. Hay que dárselo. No es seco. No es seco. Bueno amigos. Búsquenos en Facebook. El grupo se llama Huiscocheros. Para que participen. Compartan sus experiencias. Y se sumen a las encuestas. De las que estaremos haciendo más episodios. Basados en los resultados. Que ustedes votan. Nos vemos en el grupo.